Muy buenas hijos del hierro y bienvenidos una vez más aquí al canal de Finman Power. Hoy tenemos con nosotros la segunda parte de la entrevista con Alberto Almirante en la que estamos viendo un paso a paso sobre cómo empezar en CrossFit. En esta segunda parte, tras haber visto lo que es el CrossFit, vamos a ver cuáles son las bases del CrossFit y por dónde tenemos que empezar a sentirnos seguros para después ir desarrollándonos como deportistas en este deporte. Entonces vamos a ver cuáles son los principales errores que se pueden cometer y cómo podemos corregirlos. Como digo, es una entrevista completa que está formada por varios vídeos así que os dejaré enlaces a la lista de reproducción y también al podcast por si no queréis verla y queréis escucharlo en los enlaces de la etiqueta y de la descripción. Y sin más preámbulos, os dejo con Alberto. Bueno, y hablando de que lo que hablamos se adapte a nosotros, vamos a empezar ya a introducirnos un poco más en las claves para empezar en el CrossFit y lo primero creo que es hablar sobre esto, sobre el concepto de escalabilidad. Explícanos un poco qué es esto para que comprendamos el resto de la entrevista. Bueno, escalar un entrenamiento, ese contexto cobra gran relevancia por lo que hemos hablado porque al final se refiere básicamente a adaptar el entrenamiento o el walk del día al atleta dependiendo de su contexto, dependiendo de si presenta una lesión o no, de cuál es su condición física, su experiencia en CrossFit y un largo etcétera. Nada más que con esos tres puntos ya tenemos para aburrirnos. Entonces, si empiezas en un box, es cuestión del instructor el escalar progresivamente y de manera eficiente el trabajo del día al atleta y que no sea el atleta el que tenga que adaptarse al walk y sobrevivirlo, por decirlo así. Si entrenas por tu cuenta, pues también se puede escalar los entrenamientos que vaya realizando de CrossFit y uno más adelante supongo que hablaremos de ello en profundidad. Claro, más adelante entraremos un poco más en esto de la práctica, cómo podemos adaptar los entrenamientos al nivel de cada uno y precisamente ahora vamos a imaginar que tenemos a una persona sedentaria porque quiero que el podcast vaya enfocado a todo el mundo, tanto a personas sedentarias como a deportistas que quieren empezar en CrossFit pero al final lo suyo es empezar por los sedentarios porque antes o después el sedentario va a llegar al nivel que tiene un deportista y entonces lo que digamos para los sedentarios en ese momento va a servir también para un deportista. Entonces, ¿cuáles crees que serían las pautas básicas a la hora de empezar en CrossFit de una persona que no hace ningún deporte, que es sedentaria, como se dice? Bueno, como tú has dicho, no es lo mismo hacer CrossFit si eres sedentario que si no lo eres, como no es lo mismo tener 20 años que 50 a la hora de empezar a practicarlo. Si somos sedentarios casi con total probabilidad, trataremos de escena con una condición física más bien pobre, bajos niveles de fuerza, nuestra resistencia cardiovascular no va a estar muy allá y esas personas cuando empiecen a hacer CrossFit, pues su adaptación debería ser muy progresiva o como se suele decir en el refrenero español, sin pausa pero sin prisa, ¿vale? Y eso es algo de vital importancia que nos metamos en la cabeza si empezamos a hacer CrossFit. Disfrutemos de ese camino. También cabe destacar pues que aquellas personas sedentarias, que sedentarias por definición, pero que a lo mejor tengan un trabajo donde sus niveles de actividad sean más elevados y tal, trabaja ciertamente físico, pues a lo mejor lo tendrán un poquito más fácil a la hora de empezar con CrossFit o podrán recuperarse mejor de las sesiones de entrenamiento. Si por otro lado, pues vas a empezar a practicar CrossFit, pero ya he estado realizando otros deportes anteriormente, pues se te dará más fácil y tu cuerpo le costará menos adaptarse. Incluso si vienes de deportes que estén estrechamente relacionados con la práctica de CrossFit, como el powerlifting, la gimnasia deportiva, o incluso te encontrarás con gente que vengan de esos contextos y a los que haya partes de CrossFit, como el trabajo de anilla, en barra, para los gimnastas, se les dé bastante mejor que a los propios crofiteros, a los que llevan ya años practicándolo. Luego, claro, a un gimnasta, a uno de gimnasia deportiva lo pones a realizar arterofilia y ahí ya tenemos el problema. Pero bueno, diferentes contextos. Vale, y bueno, entonces, entrando un poquito más en la práctica, cuando tú hablaste conmigo sobre la entrevista, me pasaste unas diapositivas que yo estuve viendo y en las diapositivas venía una pirámide de qué es lo que teníamos que dominar en primer lugar y con qué teníamos que ir, digamos, formando esta bola de nieve que es la habilidad de una persona que quiere hacer CrossFit. Estas diapositivas las pondré a juntas en el podcast, en la página web y también en el vídeo, las iré poniendo en pantalla, pero me gustaría que hablemos un poco sobre ello y cuáles crees que serían las primeras cosas que debe dominar un atleta de CrossFit y cómo ir avanzando hacia arriba en esa pirámide. Vale, si vamos a diferenciar entre dos contextos y es el de un atleta que empieza a hacer CrossFit en un box y una persona que empieza a practicar CrossFit por su cuenta. Si empiezas a practicar CrossFit en un box, tendrás tu programación diaria. Está fantástica, así que el instructor va adaptando cada entrenamiento a tu concepto y fenomenal, poquito a poco. Que empezamos a hacer CrossFit por nuestra cuenta y nos interesa y tal, se puede hacer siguiendo los bots diarios y la programación de entrenamiento que se publica en algunas páginas. Para empezar, CrossFit tiene su propia programación. La página oficial de CrossFit tiene una programación. Cada día tienes un entrenamiento diferente. Y aunque a mí no me llama demasiado la atención, puede ser un buen punto de vista, un buen punto de partida para aquel que está interesado en CrossFit y en empezar a hacerlo por su cuenta. También hay otras páginas como, por ejemplo, CrossFit Invictus, que ofrece programaciones gratuitas en su página web día a día, según diferentes niveles. A lo mejor para una persona que empieza, pues la mejor sería la programación fitness. Ir poquito a poco adaptándose a esa programación. ¿Qué tenemos por otro lado? La pirámide, la jerarquía de desarrollo del atleta, de la que habló CrossFit en su comienzo y que cualquiera que haga el Level 1 de CrossFit, la primera certificación de CrossFit se encontrará en el libro. Es una pirámide cuya base al principio es la nutrición. Aquí en este canal se habla mucho de hábitos nutricionales, sabemos lo importantes que son. Y lo importante es que son de cara a disminuir el riesgo de tener enfermedades como la diabetes, enfermedades coronarias, etcétera, etcétera. Pero también es muy importante a la hora de potenciar tu rendimiento físico y sobre todo a la hora de empezar a hacer CrossFit, que va a ser un estímulo ciertamente intenso para tu cuerpo. Probablemente no hayas tenido algo parecido jamás. No voy a entrar más en el asunto de la nutrición porque tenemos vídeos fantásticos en este canal, como la última entrevista con José María Pulla, con José Kenji, y bueno, ahí van a tener toda la información que quieran. El siguiente escalón dentro de la jerarquía, como se podrá ver en el PowerPoint, es el acondicionamiento metabólico, donde nos centramos en desarrollar una mayor capacidad en esos tres sistemas energéticos de los que tú has hablado antes, el sistema de fosfágeno, el sistema glucolítico, el sistema aeróbico. Y bueno, se basa básicamente en desarrollar eficiencia bioenergética a diferentes intensidades, baja, moderada, alta, y a diferentes duraciones. Luego tenemos el siguiente escalón dentro de esa jerarquía, en esa pirámide, sería el trabajo de la gimnasia, la capacidad para el control del cuerpo de forma funcional y el rango de movimiento. El siguiente paso, el penúltimo, sería el levantamiento de pesas y los lanzamientos, donde básicamente estamos desarrollando la capacidad de controlar objetos externos, barras, balones medicinales, etc., al tiempo que, bueno, levantamos cargas pesadas. Y en la cúpica tenemos la práctica de otros deportes, lo que favorecería, desde un punto de vista del puerto motor, pues la variabilidad motora. Y eso es algo muy importante para todo el mundo. Además, que un atleta sea capaz de realizar mayor cantidad de movimiento y que se mueva en contextos diferentes, es tremendamente importante. No es solo realizar lo que tiene el trofe, que de por sí es mucho, sino tener una mayor riqueza motora, porque puedes realizar más cosas todavía, te puedes mover en contextos diferentes. Y eso, de forma general, es la jerarquía del desarrollo del atleta. Bueno, en resumen, lo más importante, quitando lo que hablamos de la nutrición y también de desarrollar, digamos, un potencial en cuanto al metabolismo adecuado, sería, primero, aprender a moverte y después aprender a moverte con intensidad. Pero primero tienes que saber moverte. Es decir, por ejemplo, cuando un niño pequeño aprende a andar, todavía está que da sus primeros pasos, como tú le des algo que lo lleve en la mano mientras está aprendiendo a andar, es muy probable que se caiga. Pero una vez ya sabe andar, es el momento ya de darle y decirle, tráeme esto, llévalo aquí. Pues lo mismo pasaría en el crossfit, ¿no? Primero tienes que aprender, a lo mejor, a hacer una sentadilla con tu propio peso corporal y después ya, a lo mejor, empezar con la barra y poco a poco empezar metiendo kilos, porque si no, no vas a hacer bien el patrón de movimiento y en este caso sí que va a ser lesivo. Es lo que hablábamos de la escalabilidad también, ¿no? Correcto. Bueno, hay diferentes visiones para echar un vistazo a esto, con puntos en común. A mí me gusta, por ejemplo, me gustaría echar un vistazo a la visión de Gray Cook, de uno de los grandes del entrenamiento funcional, que tiene una visión que, básicamente, uno de sus principios es first move well, then move often. Primero nos movemos bien y después nos movemos con ciertas frecuencias. Y en eso que nos quiere transmitir, pues, es básicamente eso, adaptar esa situación inicial a ti. Empezamos a movernos poquito a poco con una técnica correcta, le vamos dando consistencia y, bueno, a partir de ese momento nos movemos más y más y más, respetando el movimiento de calidad que hemos adquirido. Por otro lado, también Krofi habla de algo muy similar, que son las mecánicas primero, las consistencias después y después la intensidad. Unas buenas mecánicas de movimiento, una técnica correcta a través de todo el rango de movimiento y adaptada a tu situación. Imaginemos que tienes una lesión, por ejemplo, y no puedes ir demasiado profundo en una sentadilla. A continuación le damos consistencia a esas mecánicas, como ser capaz de realizar, pues, 20 sentadillas con tu propio peso corporal, mostrando esa misma eficiencia técnica, repetición tras repetición, y manteniendo esos estándares técnicos apropiados. Y a partir de ahí se le añadiría intensidad al asunto. Una vez mostramos una buena técnica, podemos aumentar las repeticiones, aumentar la carga, aumentar la complejidad del gesto, etc. Porque no tendría mucho sentido que el primer día lleguemos, como, bueno, puede pasar en muchos sitios, primer día nos carguemos una barra con 50 kilos cuando no tenemos ni idea de cómo movernos a la hora de hacer una sentadilla u otro movimiento y dale que te pego. No va a ser muy eficiente de cara a mecanizar correctamente un movimiento porque tu técnica casi con total probabilidad se ira al garete. Es un estímulo demasiado intenso para poder controlarlo. Así que este es el asunto. Bueno, y llevándolo un poquito más a la práctica, si queremos aprender a movernos como estamos diciendo, ¿por dónde empezaría? Es decir, ¿qué harías para que una persona aprenda a moverse y tenga por lo menos los patrones de movimiento básicos para poder ir empezando? ¿Ya directamente empezarías con una persona que hiciera el típico med con de crofts? O, por ejemplo, primero harías flexiones un día para aprender ese movimiento, otro día harías sentadillas o el mismo día, ¿cómo lo enfocaría? Bueno, en cuanto a empezar, antes de hablar del tema de movimiento y demás, me gustaría dar un consejo relacionado con lo de apuntarse a un box y demás. si quieres empezar a hacer crofts porque te motiva y tal, ve a un box, déjate asesorar por los instructores que hay allí, confía en ellos porque van a ser aquellos que te van a poder llevar por la senda del crofts. que no tienes posibilidad de ir a un box, es imposible por lo que sea, vale, comienza por tu cuenta, pero, pero claro, tendrás que ver muchos vídeos para ver cómo moverte adecuadamente, tendrás que hacer, indagar un poquito y dedicarle su tiempo. Lo más cómodo y lo más eficiente me parece a mí, comenzar en un box de crofts. Eso es seguro. Y podríamos hacerlo pues con una frecuencia de, por ejemplo, entre tres y cuatro veces por semana, no hace falta más, dependiendo de si somos sedentarios, si somos más activos, si hemos practicado otros deportes. ¿Hacer mezclo desde el primer día o aprender a moverse con descanso? Pues, preferiría aprender a moverse con descanso por el simple hecho de que seguramente la intensidad sea más baja de esa manera desde el principio, la fatiga que acumularemos tras cada repetición será más baja y probablemente esa técnica podamos integrarla mejor. Entiendo que a mucha gente de crofts lo que le llama la atención, verdaderamente la atención es esa alta intensidad y oye, mola mucho, mola mucho meterse en un mezcón de una alta intensidad, acabar ciertamente reventado y, joder, luego te sientes muy bien. Pero es más importante que construyamos una base desde el principio y realizar pues entrenamientos metálogos metabólicos donde a lo mejor al principio donde la intensidad no sea tan sumamente grande y podamos trabajar en esa consistencia técnica que es la base. Queremos crear la base, empezar a construir la casa por la base y no por el tejado, ¿no? Claro, entonces podríamos decir que al principio no hacemos los típicos medcon de crofts sino que no estamos haciendo crofts, estamos aprendiendo a hacer los ejercicios para poder hacer crofts, ¿no? Y a lo mejor los que ya dominemos un poco, pues sí podemos hacer ciertos medcon poco a poco y progresivamente con esos ejercicios, ¿no? Sí, o a lo mejor podemos realizar esos mismos entrenamientos que tenemos en crofts. Imagínate que sigues la programación oficial y tienes un entrenamiento de 20 minutos de realizar tantas rondas o repeticiones como sea posible de tres movimientos como es el World City que son flexiones dominadas flexiones y sentadillas 5-10-15 eso es una ronda realizamos tantas como sea posible en 20 minutos está genial pero a lo mejor podemos realizarlo dándonos un poquito de descanso entre movimientos entre rondas y demás no poniendo el foco de realizar todo lo que pueda en el menor tiempo posible porque a lo mejor eso aumentará mucho la fatiga y técnicamente no seremos consistentes de forma correcta técnicamente hablando pero pero aún así vamos a tener cierta intensidad va a ser ciertamente difícil y al mismo tiempo pues trabajamos en esa base de la que hablamos podremos realizar esos mismos entrenamientos pero un poquito más adaptados a nosotros que el foco en vez de ponerlo en hacerlo lo más rápido posible y ya está lo ponga en hacerlo lo mejor posible técnicamente calidad antes que cantidad vale y hasta aquí la entrevista de hoy espero que os haya gustado que os haya sido de utilidad y si es así no dudéis en compartirla y dejarme la manita arriba pero si no os ha gustado también podéis dejarme una manita abajo un comentario diciéndomelo o lo que queráis y bueno que si no estáis al canal suscritos os suscribáis que me hace mucha ilusión que estéis ahí dándome apoyo y me motiva muchísimo así que nada un saludo y a seguir creciendo ¡BOOM! escucha como suena voz imposible va a llegar ya nadie me va a frenar ahora soy yo el que se va a levantar yo escucha como suena ¡Gracias! 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 ¡Gracias!